exóticas y cómo se han vuelto ya un problema grave para la zona, especies exóticas e invasoras. Quien está coordinando la actividad es justamente Alejandra Morales, quien es coordinadora justamente de la jornada de gestión de riesgos y especies exóticas invasoras y colaboradora técnica del municipio de Sal Cipuedes y la saludamos porque ya está al aire aquí con nosotros en Buena Vista Radio. Alejandra, ¿cómo te va? Muy buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, gracias por el espacio. Les quería comentar qué es lo que vamos a hacer el próximo sábado. Bien. Antes, si me permiten, quisiera en vez de ir hacia el futuro inmediato de este sábado, invitar a la audiencia a ir unos años hacia atrás. Dale. A ver si recuerdan cuando fue el lamentable 15F, cuando después hubo el 26 de diciembre, que acá en Sal Cipuedes se sintió un montón, una tormenta severa con unos vientos tremendos. Es un ejercicio a la memoria, ¿no? De aquellos ciudadanos y ciudadanas que pueden haber recorrido la ribera de ríos, de arroyos, serranos, que recuerden qué árboles se encontraban tirados, desgajados. Por ejemplo, transitando por acá, yo recuerdo muy bien ese día, porque de hecho estuve, caminé cuando estaba finalizando la tormenta, no se veían piquillines tirados. Acá básicamente no había molles, sino lo que básicamente había eran moras totalmente sacadas de raíz, desgajadas, fresnos. Entonces, traigo esto como para, sin hacer una generalización, pero para que recordemos esos momentos y entendamos que hay algunas especies de árboles que nos traen una situación de riesgo, ¿no? A los seres humanos y también al ecosistema en el que vivimos. Está bueno esto, ponerlo como ejemplo para realmente tomar conciencia de lo que estamos hablando cuando pensamos en el riesgo de estas especies exóticas invasoras. Y quizás esto que vos ponés ahora aquí en consideración y que la gente, estoy seguro que está pensando en aquellas fechas porque son fechas que han marcado aquí a la zona y que van a permanecer por mucho tiempo, por lo que ha sido una tragedia directamente, ¿no? Y también entender que lo que pasó, hubo muchas cuestiones ahí, ¿no? Alrededor de eso. Uno fue el temporal, la lluvia, pero otro era esta cuestión que en su momento no se vio tanto y que, bueno, vos trabajando con estos temas ya podés empezar a contarnos esto, ¿no? Cómo afecta no solamente en pensar la posibilidad de que la biodiversidad comienza a desarrollarse y tener en cuenta lo que es lo autóctono, sino que hay toda otra cantidad de problemas que traen estas especies, ¿verdad? Claro. Algo que, siendo también ahora un marco más amplio, hay un conjunto de actores a nivel nacional, también muchos científicos y científicas que están estudiando estos temas y se está apuntando a que haya una estrategia nacional de especies exóticas invasoras, ¿no? Es decir, ahora me corro un poco de lo que es la temática específica de este encuentro del sábado centrada en especies leñosas, como les decimos, sino que entendamos que estamos ante una problemática que quizás, si se acuerdan del tema del mosquito del dengue, ahí tenemos una especie exótica invasora, que en este caso es un insecto, ¿no? Es decir, tenemos plantas, animales, hongos y microorganismos que en sí, el fresno no es ni bueno ni malo en sí mismo. El problema es que el siempre verde no es ni bueno ni malo. El problema, ¿cuál es? Que el siempre verde no tendría que haber salido nunca de Asia. Y Básican, por ejemplo, que es de dónde es su origen. Entonces, el problema es cuando sale de lo que le denominan los límites naturales de distribución. Entonces, esa especie en un nuevo espacio, que por ejemplo, el siempre verde lo han traído a esta zona por temas de ornamentación. Acá el problema de fondo, el ser humano, para variar. Y bueno, el siempre verde se establece, se va adaptando y el problema es que no tienen las barreras que tienen su lugar de origen y van invadiendo el nuevo ambiente. Entonces, tenemos en Argentina, para que se dé una idea de la dimensión del problema, hay registradas más de 700 especies exóticas invasoras, a veces relacionadas con la ornamentación, como decía, pero otras veces tienen que ver por la producción forestal, la agricultura, el comercio, el turismo, o a gente que alegremente dice para cría de mascotas, ¿no? Entonces, dentro de todo este marco vamos a tocar uno de los aspectos que tiene que ver con las especies leñosas invasoras, exóticas invasoras, desde una perspectiva que es el aporte, creemos, novedoso de este enfoque, que tiene que ver con mirar desde otro ángulo que es la gestión del riesgo, ¿no? De que tienen, que presentan estas especies, que no solamente hay que asociarlo al tema inundación. Acá en Cierras Chicas, los eventos adversos que hay con mayor recurrencia son los incendios forestales, ahí también llamo a la memoria y que piense la audiencia, si hay un incendio, a ver, ¿no prende más rápido el pino, por ejemplo? ¿Qué hacen los pinos acá? El pino en sí mismo no es ni bueno ni mal, el problema es que el pino no debería estar acá, ¿se entiende? Se entiende. Por otro lado tenemos las sequías, hay crisis hídrica en muchos periodos y resulta que algo que vamos a ver el sábado es que hay estudios que comprueban cómo generan, toman, digamos, para decirlo en términos más sencillos, como que toman más agua de la que deberían estas especies, ¿no? Entonces, este es un poco el tema que vamos a tratar. Algo que quiero recalcar es que este encuentro nace y es continuidad también de encuentros que se vienen haciendo en el corredor Cierras Chicas. Este encuentro en esta instancia está organizado por el municipio de Salsipuedes, por lo que es planeamiento urbano y ambiente, coorganizando con parques nacionales, con la región centro, con la Secretaría de Ambiente y Cambio Climático y también están brindando adhesiones organizaciones sociales y otros municipios a lo que hace a este encuentro, ¿no? La verdad que, por un lado, hay que decir que nos parece muy bueno que este problema no se mire de costado, que se tome conciencia de la gravedad del asunto, sobre todo aquí en Cierras Chicas, donde todos sabíamos o todos lo vemos a diario esta cuestión de las especies exóticas, pero que no nos parezca una cuestión buena, sí, no solamente se trata de que hay un árbol que no corresponde a este lugar o a su hábito natural, sino que hay toda una serie de problemas alrededor de esto. Y no me quiero adelantar de lo que van a desarrollar allí en el encuentro de este sábado a partir de las ocho y media ahí en la Universidad Popular de Salsipuedes, pero ¿qué se puede ir pensando como vecinos teniendo en cuenta estas especies y también lo que se genera muchas veces alrededor de sacar o no sacar un árbol, mantenerlo, cortarlo? ¿Cuál empiezan ustedes a vislumbrar que serían algunas alternativas que los vecinos tienen que empezar a asumir también en su responsabilidad como tal cuando ven que tienen en su casa o en su zona este tipo de especies? A ver, voy a responder, podría responder distinto luego y tampoco me quiero adelantar, pero voy a poner por ejemplo qué fomentos hoy hay desde lo que es el municipio de Salsipuedes donde vos vas a construir tu casa y tenés árboles. No se trata de si tengo siempre verde, tengo pinos, tengo molle. A ver, no es que salga con una motosierra o pedirle a alguien que corte todo. Esto no, no es el enfoque, se entiende, ¿no? Sí. Para eso, cuando por ejemplo se va a construir, se pide un permiso en lo que es el municipio mismo, ahí hacen desde la inspección de ambiente una evaluación de la especie, sea exótica, invasora o sea autóctona, del problema que plantea el vecino con relación a eso y recién después de esa evaluación se determina si corresponde o no, ¿se entiende? Bien. Por la situación y después desde ya, la otra parte tiene que ver con forestar con nativas. Ahora, eso por un lado. Por otro lado, si voy a un vivero, que no me tiente de traerme pinos, ¿se entiende? Sí. Tengo que considerar bien qué son las especies, privilegiar lo que es lo autóctono y dentro de las exóticas, también sabemos que no todas las especies exóticas son invasoras. Pero el punto es asesorarnos a lo que traemos a la tierra en la que estamos habitando y asesorarnos, porque para eso hay gente que viene analizando el tema hace mucho tiempo y también repito, no es que ahora salga todo el mundo a echar siempre verdes, porque esto justamente hay que tratarlo con una mirada integral y con mucha responsabilidad, ¿no? Por eso queremos que, bueno, que esto se empiece a hablar, que empiece a circular, que dije ha sido un tema que es de un grupito que sabe y que está desesperado a ver cómo la ciudadanía ve el problema, o de gente, a mí misma me pasó cuando vine a vivir a donde estoy ahora, que me encantaban los pinos. Y bueno, eso también era falta de conocimiento, ¿no? Entonces es interesante generar estos espacios donde está abierto la comunidad, es decir, no es que vamos a tener un encuentro que solamente para científicos y técnicos especializados. Queremos que cualquier vecino o vecina pueda escuchar, pueda también brindar su opinión, su percepción, estos son temas nuevos para mucha gente, y que se empiece a visibilizar y a circular la palabra con relación a este tema. Que no quede en, me abrazo al árbol para que no lo saquen, que a veces hay algunos conflictos que el debate termina en eso. Tal cual. Y se termina diciéndose bueno o malo. Y esto tiene un nivel de complejidad y profundidad que amerita que lo pongamos en palabra, que respetuosamente intercambiamos opiniones, que podamos ser receptivos con la información que generan los investigadores y las investigadoras de nuestras universidades, también del CONICET, que también son instituciones que en otros ámbitos promovemos y defendemos. Entonces, bueno, este acercamiento también a la comunidad, ver qué están haciendo en otras reservas para los planes de manejo que se hace sobre control de exóticas invasoras, y ver también qué es lo que la gente conoce. Así que este creemos que es un puntapié de algo que no es que empiece y termine el sábado. Si no es algo que queremos que siga. En eso también entendemos que los medios tienen que cumplir un rol, que es ponerlo en agenda, y te invitamos y te trasladamos también la posibilidad de que sepas que aquí estamos dispuestos a que estas cuestiones tengan tratamiento de manera continua, y que podamos aportar el granito de arena que se pueda también a esto, para ayudar a difundir, a que la gente conozca, siempre decimos que si no hay información y si no se conoce, no se valoran algunas cosas, y en esto también los medios vamos a jugar un rol, por lo menos aquí desde Buena Vista Radio. Perfecto. Es fundamental esto que estás diciendo, y lo que nos comprometemos es con posterioridad, desde ya que están invitados al propio evento, como toda la audiencia, solamente lo que pedimos, por una cuestión organizativa, es que envíen un correo, tenemos un correo para esto específico, que es corredoreschicasyexóticas, arroba gmail.com, sin acento, todo junto, donde pedimos que... Se anoten ahí. ...un espacio. ¿Cómo? Que se anoten a través de ese correo, ¿verdad? Sí, sí, también hay circulando un flyer que tiene un link también para escribirse directamente, y la idea es comenzar a las 8.30 con lo que es la acreditación, y después, bueno, vienen las presentaciones, los espacios donde la ciudadanía también exprese, inquietudes, lo que reflexiona, y después vamos a terminar a las 16 horas. Bien. La Universidad Popular de Salsipuede, para quien no conoce... Está pasando lo que es la rotonda de entrada al pueblo de Salsipuede, se sigue hacia lo que sería la parte norte, hacia Escochinga, y van a ver un lugar que es un barrio de Salsipuede que se llama El Puevito. Ajá, sí. Esto es la ruta de 53. Ahí hay una calle que se llama 25 de Mayo, que justo ahí está al lado de una... Es un edificio grande, que es la Universidad Popular, al lado de la escuela Luis Morzones, y también hay un cartel que es de un emprendimiento que es del hogar de las abejas, que son bien visibles de la ruta, que también hay, viniendo de Córdoba es hacia la izquierda, pero esto queda ahí en la ruta de 25 de Mayo, y también hay medios públicos de transporte que los dejan ahí, y también para quienes puedan ir en auto hay estacionamiento propio de la Universidad Popular. El evento es gratuito, y lo que pedimos justamente es esto, que se puedan inscribir, y después, bueno, ahí como siempre son nuestros talleres vinculados con el corredor, tratamos que todo sea con el mayor respeto posible y mantener un clima de camaradería. Son buenos en estos momentos, sobre todo. Es fundamental. Nosotros vamos a llevar esto a las redes nuestras también, para que la gente pueda tomar nota ahí del link donde anotarse. Felicitamos a la iniciativa, entonces, que están llevando adelante, y te convocamos para una próxima vez, pero ya aquí en el programa, para empezar a charlar un poco de esto, un poquito más dando algunos detalles, o la info que ustedes van a hacer circular seguramente el sábado, y les deseamos mucha suerte, y repetirte que vamos a estar acompañando para que este tema esté siempre en la agenda. Gracias, Alejandra. Bueno, muchísimas gracias. Que tengas buenos días. Bien, bueno, tema importante.